Amigos del canal, en esta ocasión nos traen una Suzuki, la cual tenía bastante tiempo ahí alzada y pues ya no dio marcha, ya no la pudieron hacer encender ni la pudieron hacer encender tampoco con la pata entonces amigos, aquí lo único que compraron fue la batería, la batería está completamente nueva entonces vamos a abrir el Switch, voy a dar marcha y hay que tratar de que el killer esté abajo en posición de on pero tampoco pues nos da marcha entonces aquí, la primera falla que tiene amigos es que no trae fusible esta moto se debe entre fusible sí o sí porque tampoco lo voy a encender con la pata como no tengo fusible, nada más para prueba, nada más para prueba le voy a poner este puente que va a simular un fusible para hacer la prueba y ya que la van a encender y si la van a encender pues voy por el fusible vamos a meter las puntas ahí, fusible, vamos a abrir el Switch y bueno pues como pueden ver tampoco nos da marcha entonces vamos a agarrar la lámpara de prueba vamos a poner el caimán a tierra y vamos a ver si tenemos corriente positiva si tenemos corriente positiva y también tenemos corriente positiva aquí y también tenemos corriente positiva del otro lado este amigos va a ser un video corto espero y les sirve por si les sucede en la vida cotidiana trato de hacer los videos así para que todos lo entiendan bien amigos, entonces como ya vemos que tenemos corriente en el cable rojo vamos a seguir el cable rojo hasta el switch para checar para ver si le llega corriente hacia arriba primero vamos a checar la parte de aquí de abajo vamos a poner la punta ahí del probador de corriente en esta parte del switch y como pueden ver pues si tenemos corriente ahora la vamos a poner arriba ven aquí tiene un poco de sarro y vamos a poner la punta del probador aquí entonces aquí amigos también tenemos corriente eso quiere decir que si no llega hasta este punto pero si se dieron cuenta ahorita aquí hay sarro y está trozado y voy a tener que cortar aquí para unir esa parte que está trozada y probablemente esta sea la falla que tiene la moto que no le llegue a corriente hacia arriba ok bien amigos aquí ya hice el pegue el pegue que hice ahorita la pegazón para poner el cable rojo que tuviera corriente y ahorita voy a encender pues la moto este listo vamos a ver que ya le salga la falla la voy a apagar la voy a encender de nuevo aquí vamos listo entonces amigos como ya vieron la falla era muy sencilla pero no pudieron encontrar la falla es una moto que tiene bastante tiempo alzada y nada más le han comprado la batería pero no la pudieron echar a andar entonces sé que el video es un poco corto un poco sencillo pero sé que te puede llegar a pasar espero y te sirva este video este tipo por lo pronto la moto pues ya quedó amigos trato de hacer los videos cortos y explicarlos bien sé que pueden ser muchas fallas pero en esta ocasión la falla era esta que a veces la falla parece que va a estar difícil pero en ocasiones es algo sencillo como ya pudieron ver aquí cabe mencionar pues que ya le puse su posible entonces amigos nos vemos hasta la próxima saludos